Música También viajamos al norte argentino en busca de los grandes dorados del juramento. Es un río que debería llamarse desafío o juramento porque todo el mundo jura que va a volver a pesar de que la mayoría de las veces te deja un gustito amargo. Un dorado te sale en cualquier lugar y en cualquier momento. Si te agarra descuidado con la línea suelta o con algún detalle, alguna falencia tuya, fuera de la técnica ahí ajustada al máximo, es un dorado que lo perdés. Y puede ser ese el dorado de tu vida, así que esa silla exigente es puramente. Música Hay que ser preciso en donde, donde vamos a poner la mosca, como la vamos a poner, como la vamos a hacer trabajar para atentarlo al dorado, motivarlo a atacar la mosca que le presentamos. Música 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 La pesca está muy buena. Los dorados están activos, queremos ver uno de esos grandes dorados que le dan fama a este río. Teníamos que seguir buscando. El río te cansa, te vas agotando y sabes que en ese próximo tiro puede estar el dorado que esperabas. Como tantas veces, tuvimos la suerte de engañar a un hermoso ejemplar. ¡Lindo! 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 Ahora con toda la magia que este año nos regaló, nos vamos a Cuba. Estamos pescando en el mar, en un lugar increíble, con amigos. Es un lugar increíble, toda la expectativa que te genera, llegar a estar pescando en el mar y todo lo que se te va alimentando, las fotos con esos peces gigantes y de golpe te tocó y vos decís... ¡Gracias! Esto es el hermoso mar Caribe, esto es Cuba. ¡Lindo Cuba! ¡Lindo! 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 Cuba nos llenó de vida y lo más importante fue la calidad única de su gente. Para ellos, este segmento es el tu programa y con ellos empezamos a levantar nuestras copas para el Brindis. ¡Lindo! Clinical Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a brindar con todos, con un deseo desde nuestro corazón, por una pronta mejora a todas las áreas afectadas por la erupción del volcán. Nosotros, gracias a la colaboración de muchos amigos, logramos mostrar que la pesca no fue afectada. La verdad que sí, los primeros días yo anduve por el río y por acá, el 11 de junio, o sea, una semana después de la erupción. Y impresionaba el río de la cantidad de material que arrastraba, el ruido que hacía las piedras con la corriente. Parecía una moledora, una máquina de molienda. Y uno se imaginó en ese momento como que los efectos sobre los organismos del agua iban a ser más serios, ¿no? Parecía como que nada podía vivir en esas condiciones, pero evidentemente los ambientes están como adaptados a esta vividad. Y se ve que las truchas han sobrevivido perfectamente. Así que arriba las copas y rindemos juntos por un mundo mejor que comienza ahora. Carlos, porque no es tan grave la cosa, ¿no? Parece que no. O sea, por lo menos esperemos que nos deje disfrutar de un verano como la gente, el lago, la zona, el bosque. Esto es Flycast América.